¡Gol de amor! ¡Bienvenido! ¡Tres, pronto, veras! Si no me quieres déjame ir, ya no lastimes mi corazón Tengo derecho a ser feliz, que contigo solo es sufrir Si no me quieres déjame ir, ya no lastimes mi corazón Tengo derecho a ser feliz, que contigo solo es sufrir Tu indiferencia me va a matar, mejor sonrío como llorar Tu indiferencia me va a matar, mejor sonrío como llorar Ay pobrecito mi corazón, se equivocó, se equivocó Ay pobrecito mi corazón, se equivocó, se equivocó He dado todo por este amor, puso en tus manos mi corazón He dado todo por este amor, puso en tus manos mi corazón Si no hay remedio no hay solución, nos separamos a Dios amor Si no hay remedio no hay solución, nos separamos a Dios amor Ay pobrecito mi corazón, se equivocó, se equivocó Ay pobrecito mi corazón, se equivocó, se equivocó Caspar Córdoba, esta es la inspiración Tres, dos, buenas Tres, dos, buenas Si no me quieres déjame ir, ya no lastimes mi corazón Tengo derecho a ser feliz, que contigo sube sufrir Si no me quieres déjame ir, ya no lastimes mi corazón Tengo derecho a ser feliz, que contigo sube sufrir Tu indiferencia me va a matar, mejor sonrío como llorar Tu indiferencia me va a matar, mejor sonrío como llorar Ay pobrecito mi corazón, se equivocó, se equivocó Ay pobrecito mi corazón, se equivocó, se equivocó He dado todo por este amor, puso en tus manos mi corazón He dado todo por este amor, puso en tus manos mi corazón Si no hay remedio no hay solución, nos separamos a Dios amor Si no hay remedio no hay solución, nos separamos a Dios amor Ay pobrecito mi corazón, se equivocó, se equivocó Ay pobrecito mi corazón, se equivocó, se equivocó Ay pobrecito mi corazón, se equivocó Ay pobrecito mi corazón, se equivocó, se equivocó Soy novencitos, con mi jetmax Música 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 ¡Gracias!